así se veía pero no nos dijo como quería que la trate no, por eso obviamente que yo dije físico lo físico estamos viendo ahorita pero de su corazón, obviamente quiero un hombre que sea detallista, que sea amoroso que me consienta que le lleve rosas ahí van los detallistas a todos les gusta eso siempre trate de enamorarme a quienes les gusta la feria es que mire, es obvio a todas nos gusta el dinero pero también a todas nos gusta a algunas nos gusta trabajar para tenerlo porque es obvio que a todas nos gusta el dinero obviamente a todas nos gusta el dinero pero que hay quienes que hacemos podemos trabajar juntos para tener nuestra cosa pero hay quienes que no me tienes que pagar pero hay quienes que no obviamente no quieren trabajar y quiero uñas que quiero que el pelo que la cirugía que no sé aritos de oro hablando de eso ajá que es la producción que estaba diciendo usted que no es natural lo de ahí que es natural o sea que tiene cirugía entonces ella es de una de esas que le dice amor quiero dinero para mi cirugía ay me toca chequear con el don ay mi tío ay mi tío no 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 esto es 100% natural 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 no plástico qué idea amenazos miren tiene demasiada pechonalidad natural no no creo este totado naturalmente no creo no creo no es que demasiado para acá y para acá es que es que lo que lo que es plástico se conoce con tocarlo dicen ¿Quiero ver? ¿Por qué le toco a usted? ¿Quiero ver? ¿Cómo? Yo le toco. ¿Quiero ver? Sí, es natural. Este es plastic. Pues sí, ajá. Me decía. Es que este con sub y baja lo tuvo ella. Este es 100% natural. No, quiero ver. No, porque no hay celulitis. No hay, o sea, no es natural. Es natural. No, no. Es natural. ¿Quiero ver? Mire, va que no. Es natural. No, no. Mira cómo se le mueve. Lo natural se mueve. Lo plástico se mantiene ahí. Miren, miren. Miren, miren. Se mueve, se mueve. No, no, no. Ay, no. Los plásticos ni, 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 ni. Yo creo que ni palpo tiene. Si cuando lo tomen, ya no tiene sensibilidades. Pero ¿y usted tiene sensibilidades? Yo sí, donde sea. Yo soy bien sensibilidades. ¿Va, Nayeli? ¿Ya? ¿Ya le dijo ya? No, es que es mentira. Es 100% natural. Es mentira. ¿Usted se queda como que es? Esa no me la trago yo. Ay, es que usted se traga otra cosa. Otra. Yo sí me la trago. Me la trago yo. Uy. Tú eres gulosa y glulosa y glotona. Yo sí, 100% natural. Es que Diosito me dio eso. Pero... Le digo... Diosito y el dinero. No. Es que el dinero me he comido. Pues hay que comiendo lo has hecho. Se la comió. Me la como Se la comió, se la come y se la va a comer Por eso lo tiene así Es 100% natural No hace ejercicio Vaya, recomiende, se lo diga Vuelvan a hacer Vuelvan a hacer Y posiblemente Por eso, porque es imposible Tendría que hacer volver a nada No, sí, sí puede ¿Qué es lo que le recomiende a ella? Le recomiendo que haga una Sus sentadillas ¿Qué sabe usted? Cuando me dan calor Dos veces a la semana Yo no deseo O sea, sí me encanta comer Pero yo no deseo ser así Es que yo pienso que solo lo que quiero Yo es la pancita De ahí nada más mejor para mí Porque ellas se ven bonitas así Pero para mí, yo no me gusta así Pero como no lo tiene ella No, no, y ni quiero Sinceramente, ni quiero Pero si quisiera, también va ¿Será? A ver Porque de nosotros es natural Y de chiquito, ¿no? Y usted, Emile Usted ya ha habido ya varias veces Dijo que El mío no es natural No es este, es fitness No es fitness No, no es Es completamente natural Es que este es potaxio No tengo como ella Se fija como es el aguacate El indio, que le dicen Así es Americano Sí, así Entonces ellas han comido bastante Por eso se han hecho así No, pero usted tampoco De que ir atrás Tampoco no hay que ir atrás Con chiquito No No, por niños Los niños No Esta agarra No Y por la chucha Niña, no te vayó La chucha La chucha Ah, la chucha O sea, cuando ellas tuvieron su bebé Me imagino que ellas se pusieron Porque dicen que usted no era así Sino que la tenía su bebé Sí, era así Entonces por el chiquito Era así pero era menos Incluso yo le decía Yo pensaba que ella había Fracasado Fracasado Pero yo la conocí a ella bien Pero no era así Porque yo me acuerdo Que cuando me vine para la colonia No No era tanto así Bien Es que era Cuando Juan que se vino para la colonia Ella había tenido el niño Sí Yo la conocí cuando Pero por eso le digo No era tanto así ¿Cómo no? O sea, hoy se No va a la escuela El problema es que sea Solo faldas usaba Yo la conocí en la escuela también a ella Sí Iba que era bastante Sí Solo que quizás sí Un poquito Un poquito Un poquito Ajá, menos Pero siempre ha sido así No fue por el chiquito Entonces Ah, por el niño No 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 Fue por comer Aunque dicen que eso igual Bueno Aunque yo he visto mujeres Que tienen niños Y se ponen bien Pero bien delgadito Yo también Y dicen que la mayoría Les ancha las caderas O sea Por eso pensé yo Que por el chiquito Va Porque a mí Yo era más Yo era más delgada Ella Ella, mírame Era así Era así Porque obviamente Caderas no tenía Yo la conocí Pero atrás Era bien, bien bonita Siempre tuve mi rata Miren No Nunca le ha gustado Ponerse pantalones Yo la conocí Cuando se ponía El pantalón de física Qué bonito le quedaba Qué bonito le quedaba Yo siempre le decía Qué bonito le queda A la ONI Yo no sé por qué No se pone pantalones Es como usted Sí Ajá ¿Qué es lo que dice No sube usted ahora? Sí Que me queda bien No ves Sí Le queda muy ¿Qué iba a decir? No Que digo Que lo que dice Milita Cuando yo iba a la escuela Caderas no tenía Ajá Por el chiquito Entonces se lo hicieron Ajá Por el niño Que tuvo Mi cuerpo Como que Las caderas se vieron Es que uno cambia Como que se hace Un pinche más buena Ajá Pinche buenote Pinche buena Como pinche más buena Ay no Ya me está haciendo Le hablaba mexicano Mexicano Güey Ay no mames güey Ay no mames güey Como dice La mane ¿Cómo dice? Por la pose Por la pose Ah no güey Si tengo La pose Si tengo La pose Si así estoy Ajá Ajá No pinche güey Yo no sé Si no es la pose Lo bonito es bonito Bonita la bonita No me creo La gran pinche cosa Pero Tengo lo mismo Usted Si Y usted Pero tiene la gran cosa No se cree Gran pinche cosa No Es Grandote Por eso Ya le salió Ya me va a salir Ya le saliendo No todavía no Estamos bonitas Todas Yo pienso que cada mujer Es distinta de su cuerpo Y todas somos bonitas Como sea Flaquita Pero 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 Las que quiere Tener su figura Obviamente Uno se va a cuidar Pero hay mujeres Que le vale O sea Su cuerpo No se lo cuida Correcto Es cierto Porque si usted Quiere tener Si usted quiere Tener su figura Tienen que mantenerse Tener su figura Tener su figura